muy buenas a todos de nuevo gamers aquí estamos esta vez en un nuevo episodio del shogun 2 total war en el que ya hacía bastante tiempo que lo dejé en en esta partida no lo había retomado hasta ahora porque empecé con otros tantos títulos y en esta ocasión pues he decidido continuar la y narrada porque las otras dos anteriores no las no las comenté empecé una campaña con el clan uesugi que son los monjes guerreros que me encantan los monjes guerreros y bueno no me fue nada mal tenemos de momento de aliado al clan chuchui que está aquí arriba creo que por aquí sí correcto vale y nada estábamos en guerra contra taqueda como no ahora estamos en paz porque acabé firmando una paz todas estas posiciones de aquí de sinano le infringí bastantes derrotas y aquí estamos vamos a a ir viendo cómo desarrollamos ya tengo aquí algunos monjes guerreros que son geniales para que llama está en paz vale a tomé la isla aquí de esado por sus minas de oro que me van a reportar ingentes beneficios y nada de momento vamos a a ver cómo se desarrolla todo aquí desarrollé samuráis con bastante experiencia la cauca y todo vale creo que estábamos en guerra con el clan hoyo y con los chosokabe chosokabe está muy lejos y se debe a una alianza que tengo yo pero el clan hoyo sí que está en guerra conmigo más que está lejísimos o sea desplazarme hasta aquí todo esto es de taqueda de date a ver si puedo comerciar ya esté por ciento vale ostras hito se ha vuelto fuertísimo controla toda la isla ya no hay shimazos ostras a ver si puedo comerciar con él sé honesto no aceptable no lo entiendo te escucho cuando hayas hablado y lo hayas hecho con honestidad te daré la respuesta adecuada no quieres esto de acceso militar no tampoco quieres pues no sé qué quieres que te pague y te casas y así tenemos un clan fuerte aliado nuestro aunque salía de 8 sokape pero eso podrá hacer que entre en paz con él mi buen amigo cuéntame tus preocupaciones y juntos resolveremos tus problemas no no quieres comerciar pues nada más adelante kikawa no me llevo muy allá y está en guerra con él no durará mucho o sea tiene dos territorios takaoka está aquí al lado socio de chuchui y que es mi aliado puede que me lleve bien te escucho cuando hayas hablado y lo hayas hecho con honestidad te daré la respuesta adecuada tenemos ahora pago no quiere está queda estamos comerciando y nos llevamos solo en dos territorios en cuanto lo hemos mantenido a raya y chuchui dónde está vamos a comerciar tampoco quieres no entiendo nada se bienvenido amigo mío he ordenado que nos traigan saque vale acceso militar sí que me dejas pues somos aliados no podemos comerciar pues nada muy bien lo dejamos aquí a ver las tecnologías ahí no sí que tenía vale sí tengo en las flechas no las balas estoy haciendo aquí lo de la para ganar más dinero y tenía de las flechas de fuego hacia aquí caminando arco muy bien flota bien para pasar el turno va no pasa nada vamos a ver el tema construcciones ah mirad aquí podemos hacer un nuevo mercado me dará más dinero podré hacer otro me suke tenía que agentes tenía yo a ver tenemos al monje que está por aquí explorando el territorio y y vale este es el territorio ostras chosokabe ya está por aquí madre mía vamos hasta aquí a ver aquí tengo algo de flota que quería devolver al puerto para reparar correcto y aquí estoy diciendo el puerto militar permitirá hacer más y comerciar vale creo que voy a contratar a un ninja vale en el suke aumentar los ingresos en shinano vale pues sí voy a dejarlo aquí para que comente ingresos es el que menos tiene vale vale perfecto tenemos un buen ejército tenemos ya caballera ligera creo que voy a hacer otra unidad de caballera ligera para tener una buena distribución hace y vale cinco turnos para este a ver si ya quieren comerciar bienvenido seas mi honorable amigo te llevas bien que asuntos te traen para nuestro te llevo un cautivo tampoco quieres pues nada kikawa está a punto de a solo le ha quedado un territorio y le han conquistado otro takaoka sea honesto al hablar y te escucharé con gran atención tampoco quieres y sui sui que somos amigos pero hombre mi buen amigo cuéntame tus preocupaciones y juntos resolveremos ni dándote mil pagos es para flipar no entiendo la inteligencia artificial a veces no la entiendo de verdad y que ya mira a ver esto ya estará cogido seguro la de la flota comercial el estrecho de oki para comercial con corea al botón caballos de batalla pues voy a ver si puedo hacer un barco mercante y así empezar a comercial las cobayas de arqueoces que parecen bestiales creo que haré otra vale después mejorar el mercado ah tenemos aquí las cobayas con con esto en diario vale voy a juntarlas también y voy a tener una flota bestial y con esa flota vamos a darles caña y voy a ir avanzando ostras hasta queda solo le queda esto voy a ir avanzando en las posiciones de joyo creo voy a coger el ejército esto lo dejaré aquí porque está muy cerca de hecho eso cabe y no me fío un pelo de hecho voy a reclutar un poco más de trocas tengo más arqueros solo tengo dos voy a hacer son más caros estos en realidad son buenos no lo de caros dos más de arqueros y aquí se está reclutando la caballería y aquí que tengo bastantes aliados que no tengo enemigos como verán los amorees con Nakinata los monjes guerreros uno de estos cuatro y uno de estos cuatro está bien pues el más inexperto vale lo mando aquí y aquí junto con este muy bien que no lo mando aquí ¡Hah! ¡Mira, ¡fune! ¡Pero hay fuego! Vale. ¡Hoy! 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 ¿Nada esta? Voy a hacer un ninja Vale A ver si pudiera ir a comerciar No entiendo, de verdad Bienvenido, noble amigo Deberíamos hablar de asuntos que nos interesan a los dos Solo así daremos un paso hacia adelante Vale, ya hemos Acuerdo de paso Eso, mejorar las relaciones Yo no lo entiendo, de verdad Vale Cuadra aquí, vamos allá Ahora aquí hay paz Considerad mis palabras con cuidado No, lo siento Me voy a expandir por tu territorio Vale Voy a echar a la cobaya Voy a inventar el Netzu Uy, han descortado a nuestro ninja Ah, bueno, sí Vamos a mandarlo contra Hoyo Hoyo A ver cómo está aquí Y con Shosokabe Buah, se está liando aquí, parda Por aquí no tiene nada Podría avanzar por las zonas costeles E ir tomando posiciones El problema es que se ha liado del granito Con el que pretendo llevarme bien Ah, entonces Hasta que no firme la paz con Shosokabe No, no quiere No esperarás que te invite a tomar el té No, no, el té No quería que me invitaras, hombre No quieres hacer todo el sueño Que tonto, pues estás jodidísimo Uy, esto es de las bombas Claro que sí Y ejército Me voy a coger A Weshugi Takanori Takanori-san Lo vamos a liar Pero parda Vamos a tomar Uh, rebeldes Izu Hostia Y ahí salimos al mar Todo luego, toda esta zona de aquí Perfecto, perfecto Vale Vale, para los monjes me faltaría el campo de instrucción Es el siguiente edificio que haga Y aquí Vale Esto está reparándose Vale, a ver mi monje Vale, vamos allá Vamos allá Vamos a darle automática Esta está Más que ganada Voy a guardar Pero esto está más que ganado Pacífica Toa Ejemplar La riqueza generada Uh, ganó una pasta ahora Vamos a ver Primero reparar El castillo Este, ¿cuánto vale? 400 ¿Qué es? Un dojo de arqueros Amorís de arqueros Muy bien Otra lonja de arroz Uy, dojo de naginata Pues el dojo de arqueros Ejército ahora se curará Muy bien Y luego haremos la compañía de minas Ostras, está ya al tope Por eso gano tanta pasta Uh, qué maravilla Vale Uh, ¿y esta flota? ¿Pirata es guaco? Ostras A por ellos Ah, pues Tienen tres bunes Vamos a colocar Ahí, exacto Dos grupos separados Y las de bombas Las vamos a colocar Aquí Y la nave mercante La dejaremos aquí alejada Y ahora Dos grupos Y dos grupos Vamos allá Estos tíos con las ganadas Son espectaculares Y las estas con Con Vamos rápido Vamos rápido Con Con flechas de juego Es que revienten los barcos Pero en cero coma Aunque sean bunes Bueno, es que van a caer Pero en cero coma Ahora lo veréis Nosotros tres A este No, a este Nosotros tres A este Y vosotros tres A este Ahí está Anda, pueden colocar minas ¿Qué dices? Pero ¿Pueden volar mis barcos o qué? Uy, se va a liar parda No sé cómo me han ido, ¿verdad? Véis a llegar desde ahí Lanzándola con la mano Fuego Hasta luego Hasta luego Uah, reventado el barco casi Mira, se ha caído peña Qué bestia Buah, estas es que las cobayas de Esas explosivas son bestiales Ahí, ahí, fuego, fuego Es que se caen a trozos Derrotada 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 Ahí está A ver si nos puedo ir a capturar Toma Me encanta Por aquel Ah, por aquel Ya está, rendida Ardiendo ¿Cómo se tiran? Aguapatos Sin combatir Ya está Ah, es que esta no está combatiendo Ahí estamos Bien, se va fácil Quería de nuevo volver a A tocar de hoy La batalla ¿Vale? Muy bien Ah, he capturado un Bune Toma ya Uh, no me cabe Vale, no pasa nada Lo meteré en puerto Lo repararé Y ya tendré ahí dos más Vale Vamos allá Uh, comercian un Bune Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Han llegado extraños a nuestras costas Claro que sí Llegan los portugueses Portan armas de humo y fuego Sí, sí, sí Armas que matan sin honor Sin destreza Estos extraños y sus armas Podrían dar a un hombre El poder y la victoria Y la victoria Hace desaparecer el deshonor Genial ¿Y dónde lo tengo? A ver ¿Dónde puedo hacer ese puerto? ¿Señor rojo? No Vale Eh, voy a inventar aquí No En la zona fronteriza con Chusokabes Donde me interesa mejorar Las cosas Se pone ahí con Naginata No Vamos a hacer el Es que consume alimentos Y ahora no me quedan Y se está haciendo la agro Vale La granja Pues dejamos ahí esto De momento Creo que le voy a dar el comercio Tresa felicidad Ninjas quiso Anda Son tropas De combate Pero voy a hacer antes Granjas para tener alimentos Es prioritario ahora Vale Todo reparado Buah, con Naginata Qué bestias Y con Yari Y se paráis arqueros Se va a parar el ejército Con taquetas Que creo que no tengo Permiso de paso Ah, sí Mi caballo necesita ejercicio Genial Genial, genial Pues podemos pasar Uy Me da Dios No, ahora reclutaremos Unas tropas de De guarnición Vamos aquí Contra Hoyo A expandirnos Este se va a reparar Sí Pues vámonos Tenemos que ir Aquí A comerciar Vale Estrecho de Ok Tú lo seguí Tú te mantendrás aquí Y haré más flota Y haré más flota después Uh, bosquetes Nos llevaría aquí Caga Vale Vale Vamos allá Upsa Se ataca batalla Uy, ya está mi aliado Pero como atacas Esta no es mi aliado Te vamos a reventar Vamos allá Batallón Discursito Vamos allá Vamos allá Anda, ¿Puedo hacer defensas? Desplegables No puedo No me deja Bueno, da igual Vamos a activar Modos caramuzas Estos formarán Enfrente Ahí está Para contenerlos Estos formarán Una segunda línea Que se desplegará En abanico En la caballería Junto con el general Flanquearemos Y las granadas incendiarias Aquí Y mantendremos La posición Que se desplegará Un abrazo Y la Vamos allá. Como mola cuando hablan japonés mientras van corriendo. Quiero los pelbrados. Tiene caballería ligera y dos generales, vamos a ver si podemos acabar con esa caballería. Darles fuego, para asustarlos. Buena, buena, esa es, vamos allá. Vamos a por su caballería y viene. Vuestro general corre un grave peligro, mi señor. No, hombre, no. Vale, vamos a avanzar. Por este flanco. Vamos a flanquearlo así, nosotros aquí. Vuelve atrás, fuera caballería. Me rodea. Cargad. Cargad. A chuparme. Taca la retaguardia, saca la retaguardia y nos aniquilamos. Este está perdiendo. Ahí está, muy bien. Reagrupamos. Ahí estamos. Atrás, 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 atrás. Atrás, atrás, atrás. Se están reventando. Atrás. Que tiene un seguros con cargadana. No me he dado cuenta del fallo. Ahí hay muchos guerreros. Ahí está general, ahí está general. No es un rival. No es un rival. No puedes poner una alta. Se retera. Cuatro general. Cargadano de los arqueros. Ahí está, ya hemos ganado chicos. Qué destroza le he hecho, eh. Buah, los cráteres que deja este, eh. Mira, como hay heridos. Qué pasada. Adiós, taquedas. Ya no quedan taquedas. Él se empupó. ¿Hoyú? ¿Hoyú? ¡Hazakoni, te kinga! ¡Aigens! ¡No! ¡No! ¡Aigens! Ostras. Hasta luego taquedas. Ahí se han hecho los cultivos. Muy bien. Otro hijo. Muy bien, muy bien. Tenemos uno más de alimento. Ahí se están curando estas tropas ya. Vamos a tomar ya Shimosa en el puerto. Perfecto. Perfecto. Vamos a reparar. Voy a dar arqueros y lanzadores de bombas, que guay. Ahí hay curados. Vale. Voy a mandar aquí a mi asesino. Aquí está todo perfectamente en orden. Creo que se estaban haciendo en otro sitio también. ¿Aquí? Exacto, ya, ya. Vale. Ah, voy a hacer aquí el puerto comercial. Namban, Namban. Y poder hacerlos a Shigarus con mosquete. Uh, qué maravilla. Voy a incorporarlos a mis filas. Vamos hasta aquí. Vale. Mi monje. Vamos a explorar por aquí. Hoto. Hmm. Creo que voy a hacer otro asesino. Para... Mandar contra Chosokabe. Y menoscabar un poquito los planes de Chosokabe. Matar algún general que otro. Vale. Uh, a Azusa no le queda nada. Nada. Repongo un poquito y reparo y me pongo a ello. Si quieres, mira. Habla claro y hazlo rápido. Te ofrezco esto. Tu presencia no es del todo bienvenida. Esto. Y te casas con... No, esto no te gusta. Pues... No quieres. Pues nada. Y solo así. ¿Qué tienes que decir? ¿He de preparar mis oídos para insensateces? No quieres. Y tampoco me haces contra oferta. Tampoco quieres. Ostras, el Shogunato está ahí. No me había fijado. Tampoco quieres. Yo no entiendo a esta gente, de verdad. Chuy, chuy. ¿Por qué? Sí, pero no me dejas comerciar. Me cago en diez. Tres turnos, vale. Tengo que tomar camusa. Vale, hasta luego. Vale, hasta luego. Muy bien. Está todo reparado, ¿no? Sí. Aquí reparamos el castillo. Vamos a hacer dos y de arqueros. Sala de juego para hacer un choque. Muy bien. Y este del puerto... Vale, el de que se coge después. Pero necesito la tecnología. Muy bien. Ah, mira el mercado. Voy a mejorarlo también. Uh, nos estamos forrando, chavales. Nos estamos forrando. Nos quedes ahí. Vale. Mi flota. Está aquí. Takaoka. 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 No sé qué es lo que va a pasar. Voy a atacar por la espalda, chaval. Lo siento, que va un poco traicionero. Pero es lo que hay. Y me quedaría además, mira, con los bienes artesanos. Los flecheros. Flecheros, ¿qué me da? Riqueza derivada del comercio. Precio en tus unidades reclutadas. Y cinco cofres artículos de lujo. Toma. Eh... Directamente no me tenía que pedir la guerra a Takaoka. Y ahora seguro que se me une este. Pero si valoras en algo tu lengua, mide tus palabras. No quiere. Bueno, ahora no me llevaré mal. Porque he empezado la guerra con... Eh, no, a ver. Tú estabas con... Ah, sí. Estabas con la guerra con él. ¡Hala! Un castillo más. Preparación... Ostras, lo que puedo hacer aquí, chaval. Arqueros además con precisión mejorada. No es arquero. Está caballera ligera. Samore con Yori. Caballería con Yori, pero necesito... Ah, está el castillo dañado. Vale, pero necesito las cosas para chines para este. Y se vuelve con Naginata. Qué bestia. Me encanta. Creo que haré... Más arrozales, eh. Porque los mercados consumen alimentos... Aquí. Muy bien. Y aquí. Vamos a acabar con la frota de él. Y me quedo con su barco mercante. Que no puedo poner ahora. Comerciando. Toma. Cinco caballos de batalla. Su ministro da su capital. Vale. Y ahora, gracias a esos caballos de batalla... Voy a poder... Reclutar... Estas tropas. Que iría con Yari. Que iría de arqueros. Que iría con Katana. Esa es la idea. Toma. Y puedo comerciar con él. Por fin. Por fin. Siempre es placentero hablar con un amigo. Bueno, no pasa nada. Que cago. Ya me da igual. Y chui, chui. Bien. Luego comencé con él. Uh. Pasta gansa. Pasta gansa. Vamos aquí. Estos ya se están curando. Vamos a dejar una pequeña guarnición. Y... Quedan tropas de joyo. Ah. Esta región de aquí. Hitachi. Pues ahora me desplazaré hacia allá. Montaré aquí estas dos tropas. Y lo que esté reclutando de aquí. Muy bien. Pericé con lanza. Me permite tener con lanza reclutadas. Y me permite hacer el dojo de maestros de Yari. Un niño mío detectado. No. Este es amigo. Sin nada del norte. Eh. Un caldo de arroz. Vamos a matar a este. A ver si lo mata. Ostras. La cargó un guardia. No. 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 No podemos combatir. Nosotros vamos a preparar. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Cómo se le cae la katana? Madre mía. ¿Cómo se le puede caer la katana, tío? ¡Ay! Supera videoalimentos y así podremos seguir construyendo grandes, buenos edificios. Este estaba haciéndose. Este ya se ha hecho. Pero se estaba haciendo la lonja con lo cual le bajará uno. Este ya se ha hecho. En Izu. Está en ello. Un shimosa aún no lo ha hecho. Encazosa tampoco. Vale. Vamos a contar aquí una lanzadilla. Menos tú. Muy bien. Y otro de arqueros. Y aquí... Otro de arqueros. Sí, más la guarnición ya. Nos quitamos. Y vamos aquí. Contra la última región de joyo. Y la flota... Voy a hacer lo siguiente. Voy a cambiar... uno de los barcos. Mmm... A ver... Este. Me equivoco. Ahí está. Porque si pongo dos barcos mercantes... gano más, claro. Y ahora... nos desplazaremos por aquí. Intento de sabotaje. A ver... Rota... Marítima. Nueva misión. Sobranar un ejército. Vale. Me han liberado ya. Mira. A mi monje. Vuelve a la carga. Más piratas. Me caguen. Jojo. Eh... Pues haré cobayas con arqueros. Dos de momento en un turno. Vale. Construcción en hoja de rocensado. Muy bien. Más pasta que ganamos. Eh... A ver... A ver... Uy, son las vecinas. Vale, sí. Esto podría hacerlo. Porque esto ya consume mucho alimento. Y este se está haciendo. Este no consume. Más adelante lo haré. Lo han destruido. Kikawa ya no queda. Eso estaba claro. No le quedaba nada. ¿Tono? ¿Quién me está fastidiando en la ruta comercial? Me cago en los chosokabes. Voy a dejar los dos barcos con dos de... de protección. Y vamos a venir aquí a atacar a esta flota chosokabe. Uy, hay que estar estos dos también. Vale. Madre mía, qué ejercicio tiene aquí. Alucina. Eh... Uf, qué pedazo de tropas, chaval. Caballería con Yari. Madre mía. Aquí no tengo caballería, de hecho. Pues voy a hacer... Voy a hacer ligera para los arqueros. Y Yari es para... Para cargar. Y de arqueros me tengo unas unidades de proyectiles. No necesito. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Voy a hacer... Uno de Naginatas. Y... Caballería ligera. Una instrucción... Vale, no. Aquí se estaba haciendo... Eh... Ah, mira. Establos. Aquí puedo hacer ya también más. Gracias a esto. Genial. Pues... Lo voy a hacer. Y así ya puedo hacerlos... Todo el tiempo. En esta región. Wakata. Hitachi. Ahora lo tomamos. A ver que acabé de comprobar aquí que esté todo en orden. Muy bien. Pues vamos allá chicos. Y con esto... Se acabó. Hoyo. Hasta luego. Hoyo. Gran clan destruido. Adiós. Hoyo. Muy bien. Pues lo vamos a dejar aquí chicos. Hemos avanzado muchísimo en esta partida. Nos hemos expandido en la zona del sur. Aniquilado un clan. Toma. Adiós. 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 Y nada. Hemos capturado esta provincia también. Ay mira. Tenemos aquí más bienes. Fábrica de papel. Qué maravilla. Está. Ah mira aquí. Me da mucha riqueza. Precisiones, unidades reclutadas. Y 10 cofres de lujo para comerciar. Buah. Mirad el dinero. 470 ya. Muy bien. Muy bien. Te podemos hacer aquí establos y arqueros. Genial. Vamos a reparar el castillo. Muy bien. Tenemos aquí establos y arqueros. Aquí a Date. Ostras. Qué ejercito tiene aquí Date ¿no? Muy bien. Pues vamos a dejar aquí chicos. Para el próximo episodio. Cosas muy interesantes han ocurrido. Hemos avanzado muchísimo. Y nada. A ver ahora cómo se va desarrollando. Todo esto. Volviendo de nuevo. Al Shogun 2. Todo el cual. Volveremos en breve con otro capítulo. Espero os haya gustado. Darle al like si os gustó. Y si queréis seguir viendo más vídeos. Estar al tanto del vídeo. Suscribíos. Hasta luego gamers.